qué pasa tecnos bienvenidas y bienvenidos una vez más a tecno forever su canal nuestro canal primer día de la semana y vamos con toda la información de los drops las cositas gratis que podremos obtener por cada media hora que sintonicemos los diferentes streams en los canales oficiales de warframe como siempre les recuerdo que esta es la primera vez que vienen por acá pues háganme el favor de suscribirse y activar la campanita de notificaciones tanto en este como en nuestro nuevo canal tecno forever 2.0 además no se olviden que el tecno está en twitter instagram y twitch en esta última plataforma hacemos directos con sorteos espectaculares los días lunes miércoles y viernes en punto de las 9 de la noche hora argentina así que los espero por allá dicho esto comenzamos y siendo fieles a nuestra tradición iniciamos este vídeo revisando el artículo semanal que nos ha traído tecno en los honores del camino de acero el cual como ya saben se modifica cada domingo y en este caso corresponde a un paquete de tres formas a un precio de 75 esencias de acero que por supuesto sí que me la voy a comprar ya que las formas siempre me están haciendo falta no olviden que los honores de acero los encontraremos donde tecno en cualquier repetidor del juego siempre y cuando hayamos desbloqueado precisamente el modo de juego del camino de acero lo cual sucederá una vez que hayamos completado todo el mapa estelar o sea todas las misiones de los distintos nodos del sistema solar por otra parte también a partir de ahora en este mismo vídeo porque muchos de ustedes me lo han estado pidiendo vamos a incluir la información de los fortalecimientos semanales del el minto los cuales esta semana giran en torno a grendel trinity harrow en el caso de grendel la mejora contempla un 250 por ciento de daño cuerpo a cuerpo y 75 por ciento de eficiencia de habilidad para trinity un más 250 por ciento de daño secundario y un más 200 por ciento de energía máxima y finalmente para harrow las mejoras son 100% de rango de habilidad y un más 25 por ciento de ritmo de curación así que si son de los que usan a estos warframes aprovechen la semana para hacerse con estas mejoras dicho lo anterior vamos a lo fundamental los twitch drops para esta semana comprendida entre el 8 al 12 de noviembre consisten en una serie de objetos relacionados al rey jack y al necramech de qué estamos hablando específicamente lo primero es la matriz de orientación orokin una recompensa común del contrato de la bóveda de aislamiento ofrecidos por madre el cual de hecho se puede formar únicamente al completar la primera bóveda y puede ser intercambiada con loite por mil puntos del sindicato necraloide el siguiente drop es la matriz de orientación orokin otra recompensa común del contrato de bóvedas de aislamiento que se consigue al completar la segunda bóveda la matriz de balística orokin puede ser intercambiada con loite por 2.500 puntos del sindicato necraloide también el tercer drop es el recurso táumica destilada el cual sirve para crear trofeos de pesca y partes de armas básicamente es la versión procesada de la táumica un metal que podremos obtener en deriva cambio y el último drop que a mi modo de ver es el que vale la pena es un drone de reparación acelerada el cual es un artículo consumible que construye instantáneamente el componente o armamento rail jack seleccionado sin pasar por el tiempo de reparación y el coste de recursos o sea nos ahorramos recursos y nos ahorramos tiempo eso sí tengan en cuenta que este drone se va a aplicar únicamente para un componente o arma o sea no vamos a poder acelerar la construcción de nuestro rail jack si es que lo estamos haciendo dentro de la aventura para los que son nuevos o no han recibido nunca un drop es decirles que para poder acceder a estos regalos simplemente deben tener una cuenta de twitch vinculada a la cuenta de warframe con la que juegan si no tienen una cuenta en twitch vayan a crearla es gratis y no necesitan asociar o vincular ningún tipo de tarjeta luego hay que seguir todas las cuentas oficiales de warframe tanto en inglés como en español y estos links por supuesto los van a encontrar en la descripción del vídeo una vez que ya tienen su cuenta de twitch y ya le han dado su follow a los canales de warframe oficial y obviamente al canal del techno forever simplemente deberán estar al pendiente de cada uno de los directos y una vez que estos comiencen estar al menos 30 minutos ininterrumpidamente para luego reclamar su drop de forma manual desde el inventario de twitch e ir a la bandeja de entrada para recibirlo dentro del juego y les repito tienen que reclamar el drop manualmente desde el inventario de twitch en esto muchos de ustedes fallan y por eso el drop no les llega al juego asimismo todo esto que les acabo de explicar rápidamente se los detalló paso a paso en una guía que está en el canal cuyo link también les dejo en la descripción de este vídeo lo cual obviamente les recomiendo mucho eso sí sobre todo para aquellos que no hayan hecho esta vinculación o hayan tenido algún problema un dato que vale la pena volver a mencionar es que para los que hayan cambiado su contraseña de twitch por cualquier razón deben volver a realizar todos los pasos para revincular su cuenta los horarios de cada uno de los directos varían sin embargo en pantalla pueden verlos en hora de té si no saben la hora respecto a sus países tienen dos opciones una es revisar la agenda de los canales de warframe en twitch y activar un recordatorio que les aparecerá directamente en hora de su país y la otra opción es que revisen en cualquier buscador web la hora este y así sacan la relación con respecto a su horario local además por si no lo notaron a partir de esta semana se está incluyendo un día más de string en el canal oficial en inglés ya que forma parte de los streams temáticos que se han anunciado y que se realizarán durante todo el mes de noviembre como parte de la preparación para la nueva guerra si no saben exactamente de lo que estoy hablando les sugiero revisarse el vídeo que subí el sábado en la previa de la nueva guerra para la gente de nintendo switch ya saben que pueden seguir el directo de los canales oficiales desde el canal de warframe en youtube simplemente deben descargar la aplicación desde la e-shop y ya estarán listos y lo último y no menos importante es mencionarles que el día miércoles podremos sacar doble drop ya que por la mañana es el directo en el canal oficial en inglés y por la tarde está la emisión tecno en español a través del canal de warframe internacional que es para toda la comunidad de habla hispana y está a cargo de felipe zorro y fernanda así que seguramente nos vemos por ahí hasta aquí el vídeo jóvenes técnicos como siempre les pido tu amor frank con sus likes con sus comentarios no olviden que las puertas de mis clanes tanto en playstation como en pc están abiertas para todos aquellos técnicos que sean activos y sobre todo buena onda los espero en el directo de hoy cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto